y vos ves que dentro de este lado del muro también empiezan a haber muchas divisiones entre nosotros no no sé si lo notaste en todo este tiempo que está jugando ahí qué pasa las personas que todas queremos bien todos queremos estar libre está aquí pero sin embargo entre nosotros viste empieza a haber rispideces porque sucede eso para mí hay una razón muy sencilla pero no es fácil de resolver tiene que ver totalmente con el nivel de autorrealización que tiene el individuo la autorrealización es que cada persona que va comprendiendo cuál es su función dentro de la partida dedica una cantidad enorme de energía a hacer una aportación constructiva en aquello que sabe hacer bien pero cuando la persona está desubicada no está dirigiendo sus energías hacia aquello que es constructivo que es funcional y donde se siente válido y útil entonces tiene un excedente de energía que lo utiliza para competir de un modo muy agresivo con el otro quiero decir está bien que entre nosotros hay una competencia basada en la excelencia es decir si yo te admiro como periodista y me encanta como lo haces te tomo como referente y quiero hacerlo mejor pero no para hacerte de menos sino para tomarte como modelo y yo conseguir mejorar ese tipo de competencia es perfectamente saludable porque hay un reconocimiento de base de tu talento informativo de tu talento periodístico entonces yo quiero ser como verónica de mayor o mejor perfecto eso está muy bien pero si yo al detectar que no estoy haciendo nada siento impotencia entonces yo quiero que tú verónica como yo no voy a hacer nada que lo hagas tú entonces yo te esfuerzo a que tú hables de lo que yo quiero que hables porque como yo no me atrevo yo no tengo alcance no tengo altavoz no tengo publicidad te voy a criticar cada vez que tú no saques los temas que yo considero que son importantes quiero que tú seas una extensión de mi criterio porque yo no soy capaz de abrirme un canal a hablar y decir yo y separar la información entonces quiero que tú hagas el trabajo que yo soy incapaz de hacer cuando un individuo ya tiene su tarea y está bien ubicado no necesita decirle al otro lo que tiene que hacer simplemente lo observa le ayuda en el caso de que sea requerido y ya está las divisiones surgen precisamente porque las personas la mayoría de ellas no están haciendo con su vida lo necesario para ser funcionales mira qué interesante por ejemplo cuando viste que en su momento estuvo un poco la división entre bueno no sé estos medicamentos que nos hacen mal nos hacen mal porque tienen esto y solamente porque tienen esto y el que no compartía esa idea era una suerte de disidencia controlada y se empezó a armar con una división realmente injustificada tiene que ver con esto que acabas de decir o es otra cosa eso es lo mismo porque cuando se hizo esa división de no realmente aquí no hay ningún patógeno o hay quien dice que no que realmente la medicación llevaba tal esto o tal otra cosa que hay lo que estaba en lucha es que realmente unos querían en ese caso condenar a las farmacéuticas o los políticos utilizando un razonamiento científico determinado y por lo tanto para ellos era importante tener una demostración fidedigna de que realmente era esto y no la otra cosa entonces para ellos lo importante era liderar esa batalla jurídica para que paguen los malos pero claro nadie estaba liderando esa batalla jurídica nadie está haciendo ninguna denuncia con lo cual eso era una fantasía de muchos es decir no realmente estamos demostrando que es esto digo no pues denunciarlo plantearlo ante un tribunal reunir las pruebas pero eso no ha sucedido pero eso era de alguna manera el anhelo que estaba como trasfondo de los que optan por una estrategia por otra cuando hay una división respecto a la estrategia de qué tenemos que hacer votar o no votar tenemos que denunciar en lo jurídico en lo científico en los medios de comunicación no alimentarles y dejarles que se hundan solo confrontarles directamente en el fondo lo que trata cada uno es de imponer su camino de explicar cuál es la estrategia que ha adoptado él la estrategia que adopto yo es la mía no pretendo que todo el mundo haga lo mío porque no todo el mundo tiene mi carácter ni mi función social entonces yo digo yo hago esto lo hago de esta manera y lo hago por estos motivos el que decida no hacer nada no participar en el sistema es una opción válida siempre que no de por saco al resto siempre que no molesta el resto porque su opción es esa y tiene su sentido dentro de esta coralidad dentro de esta orquesta sinfónica que es la disidencia no intento decir que el violín es mejor que la guitarra o la flauta mejor que el trombón todos los instrumentos son importantes entonces cuando hay una división es porque yo pretendo que el mío sea importante y es el mejor pero realmente estoy colectivizando lo que es mi función particular digo si tú crees que la medicación lleva esto ve a un tribunal defiéndelo reúne las pruebas y jugátela tú pero no pretendas que todo el mundo siga tu propia estrategia pero pensás que hubo una mala intención de generar esta división porque entiendo todo lo que vos decís y lo comparto a mí me daba la sensación que había un discurso un poco mal intencionado porque no era que si sos guitarra está bien y yo soy violín y está todo bien no, era si no sos guitarra entonces sos parte del problema y formás parte de la maldad en el mundo eso a mí siempre me quedó ahí como dando vueltas viste porque es tan fácil entenderlo de esta forma vamos por caminos distintos pero más o menos como que el objetivo es el mismo pensás que hubo mala intención ahí dentro de nuestro grupo incluso si es una mala intención pero es producto de la frustración esto es si yo quiero hacer mi camino no soy capaz de hacerlo pues entonces critico que los demás no me sigan es como yo quiero convocar una manifestación y nadie me sigue es que nos comprometéis es que nosotros basura porque claro el problema es vosotros que nos comprometéis con mi algo si no si no soy capaz de ganarme que la gente me siga es mi problema pero lo hago extensible hacia los demás porque estoy frustrado yo lo que entiendo es que claro que hay una mala intención en definitiva pero no es una deliberación de sabotaje es más bien fruto de la propia naturaleza humana que no es capaz de gestionar bien los conflictos y frente a la falta de cooperación del resto en lugar de intentar camelárselos y persuadirlos y mejorar su estrategia comunicativa decide atacarles y culparles para ver si mediante el chantaje emocional consigue llevarlos de tu lado porque hay gente que al fin y al cabo puede ser susceptible a chantaje emocional si yo te digo que tú eres incidencia controlada porque no haces tal o cual cosa pues te voy a dejar un rato pensando y a lo mejor con eso aunque sea por la culpa acaba siguiendo a mi estrategia y a mi causa pues es una manera también de ganar adeptos mediante el insulto la amenaza la coacción y de hecho casi toda la gente que es pro sistema es mediante este procedimiento de lavado de cerebro mediante la culpa y la extorsión entonces sigue siendo también una estrategia retorcida y sucia de persuasión digo si tú no haces lo que si tú por ejemplo no vas a manifestaciones disidencia controlada y no estás comprometida y te lo voy insultando muchas veces al momento que te acabarás yendo aunque sólo sea para que me calle o para no sentir culpa pues eso es una estrategia que muchos utilizan también para conseguir que la gente se suma a su causa porque su causa es complicada de defender primero hazla tú y si es tan buena no te preocupes que los demás ya te imitarán lo bueno todo el mundo lo imita ahora si alguien está haciendo una auténtica salvajada se va a quedar en el solo